Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Escribir hasta romperme las manos escribiendo Del hombre, solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos ¡Ah, pera roca! Estoy empecinado en creer que todo cambiará ¡Ah, pera roca! Es la primera vez que llevo más tarde que el guitarrista Que alguna vez tenía que pasar ¿Qué tal, no? Una especie de calor, ¿no? ¿Más que más? Sí Bueno, más o menos Dale, vamos, mostrame Un momento, un momento Un momento ¿Qué? ¿Qué? Un momento Que está el cable, el cable Ah, tenés cuidado Ah, tenés cuidado con el arde ¿Ya ven? Ahora Bueno Teníamos que haberlo dividido en dos o tres partes Porque la verdad Escribo poesía amorosa desde muy joven ¿Qué cosa? ¿Que tal ya está? Como tan suyo ¿Qué tal quemita? Como tan suyo ¿Qué tal ya? Bien Saca esa agua Si me le da un vaso un poquito Si me le da un vaso Bueno, vamos a comenzar Pequeña historia, 20 años Yo soy el hombre que conmueve muchachas en las bañanas empapadas El viento conocido que desata la vida de las esposas altas, deshonestas, de las hijas adúlteras, de casas como el mar La lluvia, que late en el vino de mis hombres, extraño de silencios, de caras como manos Soy el que se queda solo, luego y humanamente pide compartir una risa, una copa, un hueco de saliva Porque esto no me pasó nunca más A ver Este programa me gustaba mucho cuando lo publicaba Voy en azul Esta mañana Hurgando por los techos vacíos y mojados Por los pisos ¿Hay alguien de Buenos Aires? ¿Aquí? Pues esto es La Boca ¿Eh? Tenía 20 años Me sentaba en un banquito, veía por ahí Veía pasar a la gente en La Boca ¿Eh? Un barrio, bueno, podemos decir obreros Esta mañana Hurgando por los techos vacíos y mojados Por los pisos Y la madera de los pisos Temblando una canción He visto a una muchacha Caminaba gris En este cielo gris Con una mano débil Tendida En los bostezos de los hombres Para tocar el viento Que le negaban Ese viento fuerte Que se debatía en sus piernas mojadas Por el último resongo De la lluvia Porque había llovido Y las caderas húmedas de las casas Se movían ligeras Hacia el hombre Que conmovió En la mañana gris A la muchacha Que caminaba sola Sobre los techos Y los pisos mojados Esa es el viento El viento Ese trotamundo Incansable que nos toca Ha llegado hasta mí Para traerme El recuerdo de ti De tu voz en el viento De tu risa en el viento De tu ferocidad Detrás del viento No es el mismo De las noches compartidas Ni el que levanta Las polleras tristes De la tarde Para mostrarnos Un amor de piernas Un amor de noches Un amor Es el gran luchador Como tú Fuerte y frío como tú Que te lleva Como tú solías llevarme Detrás de un beso De una caricia prometida Él te retiene Y te suelta cuando quiere Él es el que repudiándose Te maldice Y te ama Como yo Este es otro libro Esta es la pequeña historia Este es La ciudad se encarga La ciudad se encarga 1963 En verdad Jugábamos en el mar En la tierra Algunos días En nosotros Eran necesidades Innegables Las playas La gente Desnudándose Detrás de las carpas Anticipándonos Una extraña piel Más suave Que el delirio De la tierra O el presentimiento De un país libre El baile de arena Comenzaba Los hombres Corrían alegremente Sobre el mar Dejando la cariza De sus risas En tu cuerpo En la extraña Sumisión De las olas Frente a tus pies En el atlántico De tus ojos Que luego Compartíamos Entre piedras lisas Cayendo De cualquier manera La noche A todos los hombres Que habían jugado Por tu vida Con el amor Con la juventud De la tierra Con la severidad Del amor Algunas de ellas ¿Puedo contar anécdotas? Por favor Este poema Lo escribí Yo era Estaba en el servicio militar Y tenía un compañero De habitación En la pensión Que no se movía Porque decía Que si se movía Gastaba energía Y después no tenía Para comer Yo del servicio militar Le traía la comida Robaba comida En el ejército Y se la llevaba En esta situación Dramática Les voy a decir Ellas Se vestirán Livianamente Para apurar la tarde Se despeinarán Encenderán cigarrillos En nuestra pieza Leerán Por primera O segunda vez Nuestro nombre Impreso En papel Ilustración Se quedarán Esa tarde Y la siguiente Hasta que tengamos Que salir Como las putas A la calle A cambiar De pensión Y de familia Están dos ideastas En la silla Este es un Pueblo largo Que se llama Todos los cuentos Terminan con la vida O con la muerte A ver si lo aguanto El campo Ciega los corazones jóvenes Y estos Ya no se parecen a las garzas O a los patos Volviendo de la laguna Mojados Y despreocupados Del frío De la tarde Tú eras Libra y pequeña En la provincia Antes de la ciudad Solía descorrer Las tranqueras Que detenían Las ovejas Para verlas Trotar Por los callejones De tierra Solías Aprovechar tu día Viendo el crecimiento Vertiginoso De los trigos Las manzanas Por detrás De la casa La ciudad Es melancólica Y familiar Pero en el campo De mi corazón Ríes y saltas Por entre los tabiques Hasta reventar De alegría Morir En la sangre De mi corazón He caminado Y violado En los alrededores De tu piel Mi juventud Tenía de tirar He caminado Y violado En los alrededores De tu piel Mi juventud Deteniendo Y deteniendo El hilo De tu virginidad He corrido Como los caballos De tu infancia Que te excitaban Ni temías Para llegar Un poco antes En el mismo momento Al límite De la noche Por no haber creído En el crecimiento De las flores De tu pueblo Ahora Vuelvo mi rostro Y las oraciones De mi niñez Hacia ti Para convencerte De la soledad De los hombres Puedo agitar La bandera De las discordias Y la cordialidad Para vencer Tus años De padre Y madre Venido De un país Extranjero O de la provincia Hemos estado Juntos En la ciudad Tan cerca De mi oficio Como de la maldad Tan cerca De mi oficio Como del amor Y sin embargo Ahora Adiós querido mío Estoy cansada Te descubro Me ahogan Las habitaciones De tu casa Debajo de las casas Y tú no eres El misterio Ni el alga Ni el junco Que turba O desborda La soledad Me ahogan Tus diálogos Con el viento Y las conversaciones Desenfadadas Y violentas Dos El musgo Crecía En las piedras De la orilla Del río De tu pueblo Y el deseo En tu corazón Tus piernas Te acertaban A la seriedad Y en las tardes Silencio Y excitación Al río Las primeras aguas En llegar A las piedras También llegaban A tus mulos Desnudos Humedeciendo Y alegrando Tus maneras Del ocio Y la ternura Las pensiones De la ciudad No son el río Las mujeres Se duermen Y se levantan Solas Y cuentan O cantan Su soledad A la noche Y a los carteles Luminosos Amada Aquí no hay río Que alegre Y humedezca tu piel Aquí En la soledad Y el tiempo Del invierno El humo Y el olor De los hombres Cubre y desgarra Las pieles De las niñas Y tú Mi amada Casi nunca Demasiado Estupenda Y ágil Cubierta Y desgarrada Por mí En el comienzo De la frutilla Y el verano No puedes entenderlo Entonces Mi querido Me ahoga Tu calor El poderoso cielo De tus caminos Interminables Me ahoga El vagabundo Que nos perteneció De rabia Y júbilo En la ciudad El mismo Que gime O ruge Cuando se queda solo Tres Cuando vuelvas Por el camino De la tierra No detendrás Tu mano Ni ninguna palabra Me recordarás Simplemente Tendido Y esperando Que el viento Y la lluvia Mojen O enfríen Ay Tu quieto Tu terco corazón No volverás Florida Ni empecinadamente Revuelto Los vestidos Ni nada De alegría En tu cuerpo De haber estado Antes En la ciudad Y antes Todavía En el campo Mi amada En esta realidad Puñados de oro Saltan y golpean Para que el río vuelva La soledad No vuelve O no es la misma El río No vuelve El amor Puede quedarse Dormido Entre las sábanas O las escaleras Del puerto Donde los rufianes Con sus amigos Y los pescadores Lentamente Silban su dolor Porque no viene nadie Amada Aquí no hay río Que humedezca Y alegre tu piel Aquí La soledad Este parece Otra cosa Presumbre Todos Todos Lo habían visto Alguna vez Fumar un cigarrillo Cruzar sus piernas Caer Sobre alguna mujer Hacerse el odio Y la violencia Para sí Caminaba siempre Muy cerca De la tierra El comienzo De cualquier estación Y las primeras flores De noviembre Eran Su regocijo Y su calma Lo conocí En el viejo Terraplén Ojos de soledad Boca de pobres Hablaba de sus sueños Me emociono Me emociono Aplausos Bueno 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 Acá ya tenía Faltan los otros tiempos De 1970 Y este Este libro lo escribí Cuando volví De Europa A Buenos Aires Había Quería hacer Mis primeros pinitos Y me fui Que yo Residí mucho tiempo En Italia Pero estuve recorriendo Otros países Cuando volví A Buenos Aires Escribí 22 poemas Y la máquina electrónica O cómo desesperar A los ejecutivos El detalle De la realidad Es que al volver De Europa Me encontré Empecé a trabajar Con Bull La firma Bull De computadoras En computación Electrónica Dice yo Bueno Yo fui el responsable Del programa Del mercado de valores De Buenos Aires Esta tranquilidad Esta paz Por la cual Somos capaces De cometer Los errores Más enormes De hacer Las más felinas Trampas Las traiciones Más oportunas Esta tranquilidad Esta paz Algunas veces Es el amor Adolescente Pescador Señor Yo ahora soy incapaz De decir estas cosas ¿Me entiende? Ahora le voy a leer Un poema Este no Adolescente Pescador Sigue 122 poemas Y la mañana Adolescente Pescador De enamoradas Viejas Gran pescador De trufas De muchachas Aleres Como el sol De alguna Fija Para jugarse El alma Yo Gran cazador Gran manejador De redes solitarias De redes Para la soledad De redes Especiales Para cazar Tívidos corazones Cansado De ver morir Caliente Tanta gente Un verano De tarde Por los jardines Públicos Por las calles Públicas Por los baños Públicos Puse Mis redes Silenciosas Después me dije El tiempo Necesario Me aconsejé Tomar café Sin ninguna leche Todas las mañanas Me aconsejé Sentarme Le dije A una mujer Que se sentara Al lado mío Tu culo fresco Le dije Sobre la hierba Fresca Nos dimos Un gran beso De amor Esa me dijo Sus maneras De entretener La soledad Mostrar sus piernas O moverlas Según el frío Nuestras costumbres Sentarnos Al lado De un hombre Y dejarnos Tocar Hasta sentir La necesidad De ser madres A veces Se entiende Vendemos perlas A los hombres Alocados Perdidos en el sol Perlas orientales Perlas blancas De amor Pedacito De perlas Dispuestas Generalmente Sobre nuestro vientre Perlas En fin En forma De collares A dos vueltas Para estrangular Mejor Si me dijo Perlas Violentas Bueno Mira casualmente Acá Esa infinita Tristeza Esa infinita Tristeza Amiga mía Huyendo Hacia la luz Hacia el incierto Mundo de paz Hoy Está Con nosotros Pradera De sal Sin dolor Seca Húmeda Según los ojos De mi amada Inquieta Pero realmente Extendida Para nosotros Para nosotros Hermosos Por nuestra juventud Indolentes Para la guerra Asustados Terriblemente Asustados De nuestra infancia Vos y yo Solos Clavados O crucificados En la ciudad Envueltos Por la sonrisa Del río Siempre turbio Siempre maravilloso Trepados 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 Encaramados Al amor Resistimos Esta infinita Tristeza Amiga mía A causa De un pequeño Maravilloso Llanto No trae Mucha lujuria O tristeza Este canto Es un canto De amor Porque yo He estado Muy cerca De los Alpes Y vengo De un verano Tremendo Y caluroso Un verano De amor Y amarla No significa Habérselo dicho Ni haber hundido Las manos Hasta su infancia Amarla Es decir Haber visto Sentido La alegría De su carne Abierta Desprevenida Al sol O bajo el sol Su risa De muchacha Loca Sus besos De muchacha Loca Entre la niebla De un cielo Milanés Entre la niebla De una ciudad Cerca de los lagos Porque toqué Sin piedad La piel De las colinas He podido Asomar Mi cabeza Al mar Y he caminado Sin temor Sobre el agua He visto Llena de amor La cara De mi amada Entre canales Y flores Con un mismo perfume Y amarla No significa Haberle sacado Fotografías De pie O recostada A orillas del pop Amarla Es decir Poder escuchar Los latidos De su vientre Presentir El crecimiento De sus pechos Y creer Creer Profundamente Que esto es posible Porque hemos estado juntos Muy cerca De los Alpes Y venimos De un verano Tremendo Y caluroso Un verano De amor Hola Quero Tremendo Como hay dos invocación a los dioses y demonios del amor de esto llama el libro es llamado invocaciones donde son poemas muy cortitos que hablan de de los demonios y de los dioses invocación a los dioses venid atletas del amor venid a destruir las diferencias traed vuestros arcángeles a compartir mi mesa y mis olores mi fragancia es la fragancia antigua de los templos venid venid con vuestras virgenes demonios del amor demonios del amor y vi su cuerpo sobre el campo cegado de noviembre tuvimos calma y esperanza ah mirá el poema que le dediqué ahora de Lucía el día de nuestra boda era septiembre en la ciudad parece de Lucía muchas gracias muchas gracias se lo había grabado un disco vinilco vinilo vinilo y bueno y lo pusimos ahí en la supuesta boda en la presencia de los familiares más amados era septiembre en la ciudad y nosotros hacia el amor crecíamos apresuradamente anclar no había sido nada fácil tu cuerpo tu cuerpo conservado y alterable su piel oscurecida a causa de los vientos y de los peces comidos bajo el sol extendida tenía tu piel la longitud de mi mirada como un presagio o como algo todavía más terrible que un presagio recogía tu piel como se recogen algunas redes marineras con los movimientos precisos los gritos necesarios lo único desmedido tus ojos desorbitados por el placer tu mirada de loca otra amame 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 mucho amame con la violencia de los amantes griegas que suelen perfumadas esperar a sus hombres en pequeñas alcobas de tierra en las colinas porque tengo en el alma profunda una tristeza amame con la esperanza de los sacerdotes felicitos que solían que solían navegar junto a sus fieles en alocados mares de variados colores porque tengo en la mirada serena una tristeza amame con la furia de los rabiosos tigres de bengala que suelen silenciosos esperar a sus presas en sospechosas guaridas en medio de la selva porque tengo en la boca sedienta una tristeza estos son poemas de yo pecador eh mil novecientos setenta y cinco antes de viajar para Europa bueno antes de viajar para Europa antes de escaparme para Europa viajar había viajado en el sesenta y uno poema dos tratar a la mujer de uno como si fuera un animal salvaje caminar al lado de la bella Olga la que codicia y aman en secreto la que tiene en la cara el sol de la llanura y en su sexo un corazón ardiente y luminoso llama de amor que sepa que sabemos que ella desea el universo carne sumisa al placer y a mi carne y donde todo sería insuficiente violentemos su ceguera abramos sus ojos a nuestro cuerpo como cuando los días de las grandes pasiones en viejas posadas donde mujeres extranjeras hacían de nuestro cuerpo la fuente de la juventud digamos frente a ella las palabras de la incertidumbre te amo y amo y amo el mundo deseo los colores amo las plantas verdes sabias en el verano y en las tardes de otoño extraño con dolor el bracero de amor con que mi madre calentó nuestro cuerpo te amo y estoy enamorado de mis versos y amo de vos precisamente tu sexo femenino tu cara de mujer esto vamos a dejar para el final todo sentado el visionario 8 saben quien fue el toro sentado el que perió con el capitán Castery y como le ganó lo dismaron así que no hay que ganar las batallas con el poderoso toro sentado el visionario 8 porque las guerras las ganan siempre los poderosos aunque usted crea que ha ganado el débil no se lo crea piensa que es el poderoso el que ha ganado toro sentado el visionario 8 después de la masacre se dieron cuenta que nuestras mujeres también tenían el don del amor la gracia de saberes inmortales y si digo que ultrajaron sus cuerpos o la sometieron a las maduras pruebas lo digo por decir porque nuestras bellas amantes vivas durante cinco siglos lo soportaron todo y tuvieron entre tanto hasta el último hijo necesario y transportaron entre las mutilaciones de los cuerpos ocultas nuestras pocas palabras nunca fueron nunca fueron tristes en hijos y palabras fue todo por venir crecieron como crecen famosas sudestadas volcánicos murmullos crecieron sin saber amantes del armonioso jugo de los vegetales y de sus propios excrementos fueron millones aplauden aplauden también desde Evita Buenos Aires y Málaga ¡joa macho! aquí hay uno medio medio pornográfico después lo dejamos para después uff bueno erótico en realidad ¿no? el amor existe y la libertad ya estamos en el año 1986 creo 84 83 ¿no? y ya estoy en Madrid y es una lástima que no tenga la la dedicatoria de este libro vamos la puerta primera quietud para que tu profundidad llegue al alcance de mi mano te escribo sé que te detendré en una palabra serás serás de lo esencial de mi cuerpo el infinito murmullo de las aves el incandescente océano marítimo perfume olas del crimen en altamare violentas olas de alquitranada piedra infinita muerte un amor un amor conocimiento conocimiento que ocultas entre tus fragancias entre tus resquemores opúsculo del mar acuática flor hierba bajo la tierra y bajo el agua y aún más profunda te amo el amor del cuerpo alteración permanente carnívora investigación buscando su carne en mi escritura buscando en mi escritura su pasión para la sombra del siglo para el escollo más alto me reservo una delicada pequeña misión en mi escritura en mi escritura en mi escritura sí emborracha la gente así más emociones pero no demasiado no sé no sé por qué pusimos este poema entre los poemas de amor pero después de la muerte otro poema largo no yo no tomo no no después de la muerte en el refugio de la noche la vida se desplaza levemente tan soberbio tan soberbio tan espectacular era el poema entre la sombra que no me alcanzará para escribirlo ni la mañana ni la noche ni el resto de mi vida navego como navegaron los grandes navegantes a ciegas con el pulso detenido por la emoción a cada instante oliendo tierra firme en todas direcciones y así otra vez el mar y el profundo cielo permanente vientos perfumados y peces enloquecidos por la hambre festejan la inminencia de un nuevo fracaso nadie ha de morir ni se olvidó surgen fortalecidas por el odio de seguir buscando imprecaciones y blasfemias capitán del hastío siempre buscando tierra firme siempre encontrando abiertos mares y perfumes cerrados océanos con la soberbia de un hombre encadenado y libre un día terminaré gritando entre sus brazos yo mate a Dios quiero la recompensa y seguramente alguien me dará treinta dinero y mi locura seguirá avanzando sobre todo viene del sur dirán es un desaforado anguila escurridice volás eléctrico perfume entre las piedras palabra desmedida es el poeta vengo para que conmigo muera lo último más allá de la nada comienza mi camino un hombre es a otro hombre su poeta y el otro olímpico destino y a la vez embalsamada furia detenida contraste primordial entre mi ser y el mundo un hombre es a otro hombre su mirada y el cielo paloma mensajera y a la vez nostálgico asesino entre las sombras entrecontado canto poblado de silencios un hombre es a otro hombre la muerte y su milagro intento arrancar la venda de mis ojos doy duros golpes en el propio centro del timón para desviar el rumbo y no consigo nada fumo cigarros y bebo alcohol fuerte dibujo entre los ojos de la mujer que amo la posibilidad de un nuevo recorrido y frente a esa mirada maravillada por mi terror rompo el sextante y la pequeña brújula marina y en el corazón pleno de la niebla en el comienzo de este nuevo final arrojo como si fueran desperdicios mis últimos recuerdos al mar y beso tus labios tierra firme y nuestro barco se retuerce entre las olas movimientos desesperados a punto de naufragar son el movimiento de nuestros cuerpos babas y leche se confunden con el torrente de aguas marítimas y algas y brillantes moluscos como perlas sacrificadas a un dios mar abierto y nuestro barco encalla en los afibrados latidos de tu corazón tambor entre los leves murmullos de la selva indómito salvaje anidando en la maleza arranco tu sexo de la tierra violines de la música movimientos como puñales clavándose en el cielo antes de comenzar mi nuevo camino trato de señalizar el punto de partida arranco desde donde el hombre se debate en los brazos sangrantes de la nada yo soy ese hombre mordido por la vida humana traición enajenado en el entontecido ritmo de veloz enloquecido por el palpitante ruido de las máquinas ensombrecido por la lujuria de los dioses asesinos y sin embargo doy mi primer paso pequeño paso no emprendo veloz carrera hacia las tinieblas porque soy un hombre atemorizado que ya no sabe si su próximo paso será marco nivel de otros pasos humanos o el callejón sin salida de su muerte en los pasos siguientes me desconcierta ver mi nombre en el nombre de las calles indicando la dirección deseada brutal encuentro conmigo mismo y sigo andando porque seguir andando hacia otro descubrimiento cada vez después de los primeros pasos se hace costumbre y sin embargo uno también se dice aquí me detendré detrás de mí solo montañas y sembrar esta tierra y atraeré con mi canto el agua de la lluvia para que todo florezca y se reproduzca y lo femenino sea ley del amor manzana delirante sin pecado y en ese paraíso viviré tranquilamente un tiempo después algún humano habitante de la nada de Dios intentará colonizarme y tampoco habrá guerra cuando se sequen las flores cuando se pudran definitivamente los frutos porque ya no hay amor en su cuidado daré otro paso más pequeño paso conmovido como aquel primer paso y así seguramente veré distintos horizontes y así seguramente un día moriré caminando y nada pasará porque los violentos perfumes de mi cuerpo cuando camino son mis propias palabras y así veo mi nombre volando en ese olor alucinado más allá de mi muerte camino gracias ¡Gracias! No, no, por además hay cartas, acá está, mirá, ah no, a ver, porque ese libro se lo dediqué todo a la mujer, me parece, ¿sabes? Ah, muy bien, ¿verdad? Le doy la dedicatoria, ya estaba en Madrid, ya estaba pegado con todo el mundo, ¿no? Bueno, dedico este libro a mis competidores por el amor de Madrid, a los volcanes entontecidos con mi canto, a la pureza vivificante de todo lo nuevo, mujer, dejo en tus labios, diosa de deseos, el movimiento sideral, perenne de mi voz. Fui lo que se dice un buen fenicio en todo, del poemario este, cartas y poemas a mi amante, fui lo que se dice un buen fenicio en todo, no era navegar por navegar mi oficio, mi oficio era tenderme entre los puertos, rosa perdida de perfumes rotos, color de soledad, dejaba en cada puerto un infinito brote de locura, no estoy perdido de amores, sino de tedio, ya nadie corre por los peldaños de mi mente como tú, ya nadie abre su fuente con alegría y deseo para mí, yo ya no veo tus ojos en lo profundo de mis manos. Navegar por navegar, no es mi oficio, arrancar trozos de la nada y unirlos en conjuro, este es mi oficio, silencioso y tenaz como de versos, mi oficio no se puede aprender, no sabe, es ciego. Recuerdo lucha feroz, recuerdo lucha feroz, deseos entre mi piel y tu conciencia, siempre triunfaba el tiempo, tu aliento enfurecido era el rocío de la tarde, escupía sobre mí palabras como ángeles, besos como granadas de locura, con serena voz te recitaba los versos donde un hombre era una seca lágrima perdida, tu fuego era el fuego de los maderos de la cruz, ardía todo el tiempo. He viajado, he viajado por lo que queda del alma y no estoy de acuerdo. He viajado, hombre de piel como palabras, tristeza agrandada por sus contradicciones, soy el dolor del siglo que no duele, más que la tromateria que destruye un simple giro del lenguaje. A la palabra madre le puse un cataclismo entre las piernas y una belleza masculina en su mirada. Ojos de miel combiné con mi patria y me dejé llevar por la marea, llené el mar de palabras antiguas y hundí el mar. De la mujer hice una frase, detuve su fatiable locura, toda locura entre mis letras, al tembloroso, avergonzado sexo, le agregamos torrente, cataratas, ella existe, ha nacido en mis versos, poesía de fuego, donde el dragón es ella. Y la palabra te escribo, ves, te escribo como antaño el hombre se escribía, hago que en sus gemidos llego a pariendo la mañana, abandone tu cuarto. Mujer, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Bajo los cielos, en silencio, entre crepúsculos, mi cuerpo, paloma salvaje, cruzando el espacio de tu voz. Quiero verme, me decías, salvajemente atravesada por tu canto. Y desde entonces no dejo de gozar primitivo, imposible, salvaje entre tus piernas. Después esto pasa muchas veces, ¿no? Deletreo tu nombre, empecinadamente doy vueltas tu nombre, escribo tu nombre, hago con tu nombre una canción, encristado, echo abas a mi alrededor y crezco. Bueno, tango, tango quería tango. Europa, querida Europa, ¿no te gustaría conocer Europa? Una vez más, escucho tangos y estrello vieja ciudad contra mis ojos. Aferrado a las ambiguas leyes del pasado, recuerdo. Un patio, unas glicinas, un empedrado chueco, una estrellita de cartón entre los cometas. Lo recuerdo todo. El cielo, la troya, rabiosa rayuela, y tus pasos de cisne, y tu franca deliberada caída en el infierno. Bueno, no te gustaría conocer Europa, abro de par en par las ventanas para que la mañana corra por mi casa. No espero respuesta del viento, ni del suave y alocado perfume que trae el viento de los océanos. Escribo, porque escribir es un arte. Y si no espero del viento los ronquidos, ni de las montañas más altas la señal. Si no espero para mí palabras de amor, el encuentro siempre feroz, múltiple. Una manada de perfumes futuros, contra los perfumes del pasado. Un tango y su ahí ven. ¿Te imaginas? El vértigo de un paso para atrás y su recuerdo. ¿No te gustaría conocer Europa? Amor, querida amor, ella conocía todos los oficios. Su profesión es clava. Siempre la espera silenciosa, donde deseos desprevenidamente le permitan ser. Viajes de luna sobre luna, amplias voces del laberinto, cintura de salvaje domada, cuello de emperatriz, pliegue del viento sobre mi piel. Ahora harán conmigo el monumento al pene. Está publicado. Querida, te lo dije en silencio, no sueltes las amarras, la libertad no existe. Existe el desatino, las sombras, la tonta esclavitud del hombre por sus ocupaciones, por sus sexos. Soy, te lo dije en silencio, el último padre de occidente, el último amante, el fin del amor. Entre la muerte y el deseo, hablo la vida. Te nombro amada, te nombro y no me alcanza con nombrarte. Recuerdo cálidamente tu sangre sobre mi piel, aquel delirio celular, tu cuerpo en mi cuerpo. Hablamos y dijimos, es imposible ser. Recuerdo sin embargo, bien amada, argucias históricas inesperadas contra la propia vida de los hombres. Tu carne amada, esplendorosa carne, racimos de humanidad por todas partes, llagas, heridas por doquieres, sangres entre nosotros, recordando la muerte. Ahora me lo digo, no va más. Soy un artista, una catástrofe del alma, una fe destrozada por la historia del hombre, una fatal encrucicada. Estar al lado mío sería suficiente. Un hombre que a nadie pertenezca, con sus propios sentidos, amores, una cadena de palabras, vida, deseo, gozo inagotable. El pene, te lo dije, era una imperfección. Deseo del hombre que deseaste que te quedes conmigo, detenida, quieta en el alma, conversando. Quisiera confesarte que soy un solitario, desde el principio de los siglos, entre fieras, vivo carnes y hartazgo. Soy el poeta, en mi cuerpo profundo y milenario, al borde de los abismos de la locura, escribo lentamente mis versos y miro tu desenfrenada carrera hacia la muerte. Haciendo el amor, el tiempo siempre sobra. Somos millones y millones, miles de siglos, compartiendo mi pan y mis venenos y aún mis tontas preocupaciones por el hombre. Esta vez se trata de gozar, vivir, basta de experimentos, basta de ser, deseo que desees, no te necesito. Hagamos el amor. Se me impone como un ancho caudal de ceremonias, palabra residual abierta a los abismos. Ya ves, estoy aquí, vengo a entregarme. Vengo a decir que te amaba como un loco, que vos fuiste para mí lo más hermoso. Miles de flores, olí desesperadamente, buscando tus olores, amor de primavera. Mil pieles, encadenadas a mis pieles, buscando aquella suavidad perdida. Mil bocas, abrí mil veces con mi boca y después otras mil y mil caídas. Y un millón de palabras envenenadas, ferozmente devoradas, para olvidarte. Grande, genial, extra, bravo, bravo, muy bueno. Una maravilla, bravísimo. Qué líder. Todos los conectados. Este poema está integrado al espectáculo de poesía y flamenco. Quiero ser un mundo entre tus manos, bestial palabra, unida a otra palabra, en la mitad, precisa, de algún verso. Quiero el halago negro de tus ojos, tus soles, tu pelo ensortijado, volando entre mis piernas. Lagos abiertos por mis ojos, sorprendidos de luz. Caverna enaltecida por mi viejo deseo de morir. Quiero verte cantando tus dudas en mi vientre. Quiero verte desesperada, loca, en mi sonrisa. Así, sin tanta alternativa de libertad. De una vez para siempre, de forma natural. Quiero tu voz, tendida en mi palabra. Tu palabra en mi boca. El hilo de mi voz, en tus entrañas. Gracias. 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 Esperando volver, nunca ha llegado. Esperando volver, nunca ha llegado. Llegado sin saber, nunca ha partido. Ya ves, amada, mis cosas están claras. Mi ánimo, despechado, sin direcciones. Si me besas aquí, pienso en otro orar. Si el océano me llama, me aferro a ti. A tu fragante boca enamorada. Y el pobre océano pierde sus orillas. Estoy, no tengo, no consumo nada. No olvido, no recuerdo, no perdono. Toda la venganza está en mis ojos, en mis labios inmensos, fuera del tiempo. En mis tiempos, amores, fuera de la vida. En mis sencillos versos, fuera del amor. Llegar, querida, llegar. Tuvo algunos inconvenientes, ¿no? Es todo felicidad como ustedes me ven. Estoy llegando, como siempre, gota a gota, a fin de mes, amor. Enajenado, sordo, quieto. Con tres peniques me siento dilantomas. Y diecisiete florines hacen que sea Freud. A fin de mes, mi amor, para llegar pruebo volando. Me juego dos quinielas, recuerdo dos poetas, amor. Y beso la cúspide de mi esperanza de volar. Cuando en silencio, entre versos, le pido a Dios piedad. Al adiós, para llegar hasta mi amada fin de mes. Pequeñas a las muertas, cielo de luz, para mi mente. Alma, un poco de alma, Dios, para llegar a fin de mes. Después, pasan las horas y arañando un sentido, llego hasta tu seno, amor, a fin de mes. Loco, embrujado, alegre, enamorado por llegar. Nada era tan terrible y tan maravilloso. Nada era tan terrible y tan maravilloso. Esto tiene la característica de ser casi soneto, ¿no? Por lo menos están organizados como son estos cuatro, cuatro, tres, tres, ¿eh? Y en algunos casos le invoco con los alejandrios, pero no siempre. Nada era tan terrible y tan maravilloso morir en tus brazos los días de fiesta. Entre finos alcoholes y sedas estridentes todo ardor se desprendía de tus labios. Al crepitar salvaje de fuegos interiores, pequeñas bestias encadenadas al amor, tigre de una llanura incuestionable, nos hundíamos, ciegos, en la danza. No eran movimientos lo que producíamos. Eran catástrofes, cataclismos inesperados y abiertos, violentos sacudimientos para iniciar las ceremonias. Fiesta se llamaba a ese ir y venir de la locura, al desgarrarse al cólico de la seda, un poema escrito en libertad era la fiesta. Gracias. Y si no habremos de morir precisamente hoy, amor, y si no habremos de morir hoy precisamente, amor, déjame besarte los labios, hundir mis manos en tus tripas, colgarme de tus tetas como del infernal columpio de mi niñez. Entre tus piernas déjame ser alado pez, iluminado pez astral. Y si no habremos de morir hoy precisamente, amor, podríamos dar alguna vuelta por el jardín, regar las rosas, detenernos en reflejo del sol sobre los ojos de algún niño. Bueno, bailar, podríamos apretarnos uno contra el otro como para bailar. Bailando, hundiéndome en vagas melodías y tu cuerpo, tranquilizado por la música y las altas vibraciones de tu cuerpo, perdido entre tus jugos, abierta la inmensidad de lo negro. Y si no habremos de morir hoy precisamente, amor, déjame cabalgar indefenso esta inmensa llanura de paz. Déjame arrancar de tu cuello de cisne, gemido animal. Yo, querida, te amo, te amo, pero... Hay algo sordido entre los pliegues de un corazón rendido. Hay algo oscuro de morir en el amor. Yo te amo, te amo, pero el alma se vacía de goce. Yo te amo, te amo, pero el goce se vacía de alma. Es como cuando por decir, escribo un verso. Le pido nada a nadie y, sin embargo, hay hombres y pronombres. Hay cosas, la vida, que se pierden. Es como cuando por las noches, mirando las estrellas, me pregunto ¿qué habrá en nosotros de esos soles lejanos? ¿Qué habrá en nosotros de esa vida? ¿Qué vida llevarán en ellos de nosotros? Y ahí soy recodido por un fulgor, algo de cielo, algo de soles, algo de lejanía. Yo te amo, te amo, pero en un pozo negro de vergüenza. Yo te amo, te amo, pero en un pozo negro de soledad. Un pozo negro donde la muerte todo lo fragmenta. Yo te amo, te amo, pero te amo en pedazos, en hilachas, en sobresaltados fantasmas de la noche. Tus ojos, tu mirada, son aquel color. Tu rabia por gozar, tu desesperación, aquellos suspiros. Yo te amo, te amo, pero me pierdo en mí. Soy un náufrago de mi propia ternura. Un ser que se quiebra antes de ser. Yo te amo, te amo, pero... ¿Ustedes se acuerdan de Luis Althusser? Un filósofo francés. ¿Sí? ¿Qué hizo? Le apretó el pescuezo a su mujer hasta que la mató. Claro. Él le comentaba a los amigos psicoanalistas franceses, por eso que los psicoanalistas franceses... No hay ningún psicoanalista francés, nada. Que los psicoanalistas franceses son... Porque el tipo le decía, tengo ganas de matar a la mujer, tengo ganas de matar a la mujer, ¿no? Como le cuento el cocodrilo, ¿no? Hay un cocodrilo bajo la cama, ¿no? Y cuando el psicoanalista va a averiguar a ver si hay el cocodrilo o no, el dueño de la calle se lo comió el cocodrilo. Hoy, querida, enloqueció un amigo. Querido Luis Althusser. Que no todo lo que los pacientes dicen son delirios, o sea, son cosas raras. Después de tu locura... Querido Luis Althusser. Después de tu locura, mil veces, intenté cerrar mis manos alrededor del cuello de una diosa. Y no he podido. Mi corazón tiene sus límites. Entre mis manos se esconde siempre un verso apasionado. Cuando lo único que ambiciono es matarla, la estrangulo en una frase breve, entre guiones. Salpico su hermosura con puntos suspensivos, me fascino entre signos para ganar su simpatía y después la mato. Pero con un punto. No quiero decir que esto, que a lo mejor algún día, en la cama de algún hotel, en alguna ciudad lejana y extranjera, yo quiera, en un olvido, llevar mis dedos hasta lo profundo de su sangre. Con mis dedos, perforar su garganta, buscando antiguas perlas, mecanismos en descomposición. No digo eso. Tal vez la vida, la no vida, el ser viviendo, pero apenas, el no ser, siempre encallado en serlo, los máximos agujeros, todos en círculo frente a mí. ¿Quién sabe? ¿Quién te dice que ese día no escriba mi último poema? Querido Luis Althusser, te dedico a esta página, por los gritos, que nunca más, escucharás. Cuando ella moría entre tus brazos, pero no moría, el goce era infinito, yo lo sé. ¿Quién no lo hubiera hecho? Yo vi, como sus ojos se quedaban vacíos, como su lengua caía, en un rincón del cuarto, yo vi, como sus gritos se quedaron helados, y la sonrisa, la última sonrisa, qué sonrisa. Vengan a ver, al hipopótamo sangriento, vengan a ver, ácidos, y olores rancios de cuarteles, para los ojos enamorados de mi amada. Semen, contaminado, con los peores males de este siglo, para la página abierta, sin par, de mi amada muerta. Después, el golpecito divino, y ella se pone, otra vez en movimiento. Dios complaciente, le perdono la broma, y ahí, ciegos, los dos totalmente ciegos, nos besamos, como cuando teníamos, 20 años. Yo lo sé. ¿Quién no lo hubiera hecho? Esos ojos abiertos, como vacas abiertas, como extraviadas lejanías, ese mugido lento, entorpecido, sordo, es mugido del alma. Es la simpleza abierta de un vacío, algo se rompe entre las manos, algo desaparece, sin que por eso, haya existido jamás. abrubado por estos descubrimientos, paso toda la noche, despierto, alejado de la cama, donde mi amada, espera, más o menos dormida, más o menos tranquilamente, que la mate. ¿Tomaron algo de vino? No tienen que haberlo. Te extraño y te lo digo así, sin sentimientos vanos. Te extraño y te lo digo así, sin sentimientos vanos, sin dudas, sin ningún incendio fulgurante en la boca, sin rencores, sin ilusiones pensadas para el futuro. Solo te extraño desde tu carne grabada en mi mirada. Cuerpo, alelí delicado y sangrante sobre mis ojos, desesperada tierra arrojada sin piedad al abismo. Extraño las tortuosas cadenas encarnadas en besos, ruidos de tu boca en torbellinos sobre mi locura. No llamo los recuerdos para llamar sonidos de tu voz. Llamo por tu garganta cegada por la voz del silencio, hueco imperturbable entre nosotros cuando era el amor. Extraño trozos de palabras, arrancados trozos de piel, leves girones de antiguos y amados despedazamientos, tu boca en la montaña, mi corazón saltando en el vacío. ¿Qué pasa, Che? ¿Qué pasa? ¿Se rompió el micrófono? ¿Qué pasa, Amelia? ¿Tenés calor? No. ¿Denudaste? Ya no. Sería la primera mujer que se denota en la escuela. Claro, ¿viste? ¿Viste qué lindo que es? Claro. Nunca pasó. Dale, amén. Un hecho nuevo. Desnuda. ¿Cómo dices? Lo puedo hacer en una frase. Hoy día de la frase. Ah, vale, sí. Se ha aprendido bastante, parece. Desnuda estoy. Desnuda. Ojos de azúcar, miel, eterno dolor, tus ojos militantes, enloquecidas, bandera de alegría, giro de luz, caliente magnitud celeste, tu sexo, abierto a los vendavales, a las borrascas milenarias de mi famoso sexo americano. Serás fuera de nosotros, pálida, luna abierta, infinita y abierta, vacía y loca. Soy lo que del inca queda para el amor. Un incendio entre las cataratas, una palabra grabada con los dientes, una escritura descomunal entre las piedras. Soy el que inventó el amor, la muerte del inca, un pedazo de cielo triturado por gigantescas olas contra los acantilados y el silbido del tiempo. Miseria y soledad y quién puede más, un hambre inmemorial, un vicio, haber nacido antes, origen del origen, escritura sobre escritura entre las piedras. Y también tengo en mi tierra olivos y azúcares y malvas y rojas manchas de sangre entre las letras. Apasionado cantor, obrero del verbo, soy el que se mueve por encima de todo, más allá de los cristos y de los himalayas, vuelo más alto que los jinetes de la muerte porque vuelo en todas direcciones. Soy el que se bambolea de un lado para otro, un verdadero juego de azar sin principio, sin fin, sin ilusiones, ni siquiera un camino más corto para llegar. Buscad entre las perlas del profundo mar, entre las caracolas las huellas de mi paso, olímpica llama de amor en el fondo del mar. Adaptarse siempre es rechazar un sentido del humano. Lo que se adapta pierde estilo, no solo muere, tampoco deja descendencia. Voy a ver un poema que me lo produjo la aparición entre los científicos y los periódicos de los agujeros negros. ¿Se acuerdan? Hace bastantes años, ¿no? Y lo llame vida cotidiana. Dame un vasito de vino porque ya pasaste cuatro veces. Al final van a decir que soy una persona rechazante, ¿no? Ya olvidamos. Es que no llora o no vamos. ¿Eh? El que no llora no mama. Y el que no afana es un gil. Vámonos más. Vida cotidiana. Cuando el coloso aullante de la duda abandona mi extraño corazón, seré el amante que ambiciona en tus ojos, el cruel amante negro, el que te mata y muere cada vez, la más remota capa de la tierra y el silbido ululante del corazón del tiempo. soy el futuro amante que te espera, el tiempo envuelto en luces, la maraña espectral de las horas que pasan rota, parcialmente dañada la cara de la muerte por el feroz encuentro donde mi corazón late al compás de los látidos negros del corazón del sol. Seré cuando el gigante malherido muera, misterioso sacerdote en tu vientre abierto oficiando el milagro de la carne, conteniendo la ira del negro vacío cuyo compás marca nuestro compás, arrojo en él pedazo de mi carne transformada para que fuera posible la ceremonia en palabras. Engarzo dirigido por los inmensos dioses de la duda en cada palabra una gota de sangre leve sudor lágrima pequeña y enamorada gota de semen agua estallar en pleno vientre del sol que no nos pertenecen su vacío negro esta luz venid danzad conmigo danza de los violines que nunca morirán venid quemad la noche hogueras del amor despedazad el alba luz palabras como luz negruras como luz cegueras como luz luces como locuras iluminadas amor 2000 ya estamos casi de acá pero lo escribí antes de que de 2000 es una voz inconfundible la que me confunde los vientos detenidos clavándose en mi tiempo recurren a las más viejas fantasías de olvido y en ese punto negro de la memoria surge el poema no es una sustancia un ser que atraviesa en la nada es nada lo que se come la primera sustancia atravesando el ser es hueco de huecos el infinito que me mira es línea sobre línea generando agujeros invisibles opongo al misterioso siglo del vacío perfecto la carne desmesurada y abierta de tus ojos la sangre de tu boca herida por lo insondable opongo a la siniestra ceguera universal incandescente luz del choque de los cuerpos la magnífica luz de tus palabras amándome 15 de julio de 1994 15 de julio de 1969 ah para que sean 25 años después de 25 años aún te amo en el borde mismo de un futuro imposible hemos sentido juntos el sublime delirio de vivir siempre en libertad enamorados y fuimos atravesando casi sin aliento el corte brusco inesperado de la muerte y sin embargo aquí estamos una vez más valiente y al mismo tiempo temeroso con el ansia infinita o eterna de comenzar a pesar del profundo dolor irremediable una nueva esperanzada abierta vida por eso por haber vivido a tu lado lleno de amor en plena libertad es que quisiera proponerte amada en un enjambre de luz deseo ardiente a remeter contra el tiránico dolor que quiere consumirnos hijo montaño amar de los amor la cuantiosa belleza sumergirnos sin más en nuestra carne insondable delicia de lejanos misterios y dejar que la vida venga a estar con nosotros y nuestros más amados desde lejanas soledades infinitos vacíos negros en el espacio amarán tiernamente con alegría nuestros nuevos amores ahora también y lo deseo voy a cantarte como se cantan los hechos fuertes de la vida como esos sencillos terremotos que sin saber contienen la inmensidad el ruido de lo eterno como la brisa del otoño casi sin darse cuenta rompe el preludio de los arrebatos veraniegos como aquel tango que se bailó solo una vez o la orquesta maravillosa que solo fue silencio hoy quiero cantar como se cantan los himnos de guerra por esas duras sempiternas batallas que nunca sostuvimos por todos los amores que nos fueron por las vidas quebradas por nuestra infinita sana soberbia de abrazarnos al fracaso para poder seguir viviendo juntos para poder seguir mirándonos vivos erguidos altaneros por haber sobrevivido todo mal por haber mirado frente a frente los espectaculares cataclismos un siglo envenenado la muerte tirada sin más en nuestro lecho y nosotros después de todo llanto entre el dolor desesperado decíamos palabras caminábamos de un lado para otro esperando sabiendo de antemano que nuestro gran amor vencería la muerte es por eso que hoy quiero cantar con fuerza con una voz de hierro una canción que llegue hasta los mismos confines de todo el universo para que nunca más nadie pueda confundirse cuando se hable del amor amor el nuestro que se levanta aunque ya nadie pueda soportarlo sobre todo dolor toda penuria todo fracaso que vuela como el aire que se estremece como las grandes cumbres como las altas cordilleras cuando lloran por la caída estrepitosa del mundo y siguen en pie mares océanos delirantes salidos de su curso arrasando ciudades y muchedumbres y luego mansamente como si no hubiera pasado nada vuelven a su curso y trasladan de continente a continente los lazos eternos del amor hoy quiero cantarte con la fuerza titánica del odio siempre contenido fuimos somos aún esos soldados increíbles que cuentan las historias esos pequeños soldados de leyenda que han sobrevivido a toda guerra esos corazones ardientes que van por el mundo recordándole al hombre que a pesar de todo dolor profundo toda nieve toda catástrofe total el amor nuestro infinito amor sigue en su trono abierto al universo que siempre hay una carne que no muere que siempre hay una palabra que aunque nadie pronuncie siempre está allí resucitando los amores siempre habrá con nosotros una palabra fuerte que hará posible el canto un canto poderoso que hará posible el amor un amor lúcido estremecido el nuestro que aunque no quede mundo para poder contarlo nos hará vivir ¡Bravo! Bueno falta un poquito Salud. Gracias, ¿no? Tienes poemas para varios recitales. ¿Cómo? Que tienes poemas para varios recitales. Poesía, poemas amoroso. Poesía, poemas amoroso. Creciendo, me fui dando cuenta que vivir no era suficiente. En principio, comencé por cambiar algunas horas de mi vida por algunas palabras. Esas cuestiones del sexo y del oro, de la pequeña y simpática libertad, de la política sombría. Las palabras se unían unas a otras, como pesadas redes. Y en esa soledad fue necesario amar, conocer el amor, amar el amor. Ser pa' del amor, como si el amor fuera uno mismo. Matarse por amor. Envolverse en la tristeza de un crimen por amor. Soñar y ser soñado, siempre por la misma persona. Y tener la valentía por amor, de despeñarse por el desfiladero de la sombra. Cada vez que lo amado, deje de soñar. Y el amor, con tanta locura, trae el movimiento de los astros. Soles quietos, enamorados de bailarinas lunas, lunas ciegas, bailando por la obligación del amor. Después aún, entregando otras horas de mi vida, ingresé en el cosmos. Los soles quietos, giraban a su vez, alrededor de otras cadenas. La luz era solo el reflejo de su búsqueda. Dame, dame tu pan. Dame tu pan, y mi alegría era ser tu pan. Dame tu leche, y mi alegría era darte mi leche. Dame tu carne, y mi alegría era darte mi cuerpo. Dame tu sangre, y tuvimos hijos. Dame tu pensamiento, y te pensaba. Dame tu alma, y yo te contaba mis sueños. Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento, y yo te dedicaba a poesías. Dame tu leche, amor. Dame tu leche, y mi alegría era darte mi carne y mi sangre, y te contaba mis sueños. Dame tu placer, y yo te pedía tu libertad. Dame mi libertad, y yo te preguntaba por el placer. Dame tu ser, tu propio ser, el verdadero, y yo me puse en cuatro patas. Dame tu yo, ese que no te sirve para nada. Entonces yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo. Yo no puedo. Este tipo tenía problemas con el amor, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde está la labor? Todo tiene su límite. ¿Eh? Todo tiene su límite. Todo tiene su límite. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a morir todos, claro. Tarde o temprano. ¿Qué? No, me refería al poema anterior. Dame tu yo. El amor, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? Y te busqué por los salones, y fui ladrón para buscarte entre las sombras, y hubiera sido capaz de matar, si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba. Fui solo, y fui muchos. Todos los cuerpos fueron investigados palmo a palmo. Todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verdad, y tampoco estabas. Te busqué entre los pobres, entre las espesas capas del dolor, entre entrañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida. Después, no te busqué más. Encontré otras palabras. Gracias. Bueno, estamos por terminar, ¿eh? Así que... ¿Compraron el jamón? ¿Compraron algo? No. ¿Cómo? Que no, que estamos en crisis. ¿Estamos en qué? En crisis. No, macha, pero... Crise espiritual, pero de comer, vale. ¿Sabías que volvía? Me esperabas. ¿Sabías que volvía? ¿Me inspirabas? Sangrante y taciturno, después de mil fracasos, casi sin esperanza, me sumergí. Por ir volando detrás tuyo, empezado cielo, infinita selva de la locura. No estás, pero te anuncian verdes desesperados. No estás, pero en la selva todo me habla de ti. Aullido de los cráneos, no soportando el viento, el huracán de verso, la tempestad de amor. Pequeños corazones, arrastrados por fuertes correntadas. Pequeños corazones, arrojados lejos del corazón. No estás, pero te nombra el ruido de los pájaros. No estás, pero en la selva todo me habla de ti. Bueno, voy a terminar. Límite uno, el amor. Recuerdo tu vientre de pantera destrozado, mis dientes, tus garras hechas cenizas en mi rostro. Tu ferocidad perfecta detenida en mi belleza perfecta. Recuerdo el agudo violín entre tus piernas, sexo desesperado, intentando los sonidos del cielo, tensando infinitamente, hasta no poder más. Tu cuerpo en el espacio para alcanzar los bordes de mi voz. Yo cantaba, como si fuera natural en el hombre cantar, registrar los sublimes. Y tu música, alta, como las cumbres que nacen por encima de las cumbres, nieve dolorosa y eterna, tu música se detenía para caer. Sinfonía final, descuartizada bruscamente, tragada por el temblor oscuro de mi canto. Yo tocaba el tambor y la volvía loca. Cuando se volvía loca y no le importaba ya la música, se perfumaba para mí y conversábamos de lo difícil que es cantar. Bebíamos alcoholes, bebíamos alcoholes y fumábamos lentamente nuestras miserias. Ella me decía y yo le decía, quiero brindar con mi locura el universo. Y más allá, ¿qué harás después del universo? Ella se quedaba en silencio y yo le decía, esta mañana te hizo mal jugar a ver quien llegaba más alto con su canto. Le acarillo la frente y le digo, ni te llegué a ganar. Dejaste de jugar a los sublimes, asustada por el temblor de esos tambores de la selva, sonando en pleno cielo. Ella hacía una mueca y yo me quedaba en silencio. El viento rozaba levemente nuestros cabellos y ninguno de los dos conocía el desenlace. Cuando no sabíamos qué hacer, fumábamos. Y era divertido cuando fumábamos, ver como el humo formaba a su alrededor delgadas columnas de cristal, varas finísimas de mimbre y de marfil, para que su cuerpo tuviera esa presencia iluminada y cantarina y a la vez esa lejanía. Ella me decía y yo fumaba, para que no faltase el humo en la construcción de su grandeza. Cuando fumamos, te pones como un idiota. No haces otra cosa que mirarme y me avergüenzo y deseo escuchar el estallido de mi deseo y te veo ahí tan callado en tus ojos y soy atrapada por el leve murmullo de tus versos como cuando jugábamos esta mañana a los sublimes y no lo puedo creer. Dime, ¿quién eres? ¿La calma del mimbre o la becesa del marfil? ¿Orangután sin voz o cristalino, canto inolvidable? Y se agarraba la cabeza con las dos manos y se zambullía en mí como en el mar, gritando al mes aderirante, no puedo más. Se retorcía en mi vientre buscando pez compañero, divinidad marítima que le mostrara los secretos del mar. Levantaba la cabeza para decir, todo es hermoso, gracias. Yo iba saliendo de mi sopor como podía. Ella, acurrucada, pequeña, grandiosa en mi vientre, su belleza perfecta, detenida en mi ferocidad perfecta. Yo le decía mientras ella agonizaba, ahora que estás muerta, quiero que bailes como bailan los peces en el mar, las noches que en lo poético invaden sus entrañas. Ahora que estás muerta, quiero que bailes para mí una danza de amor y nada de vuelos nocturnos. Hoy nos quedaremos a dormir en casa. La sacudo para que abra sus ojos, la levanto en mis brazos y la tiro contra el techo de la habitación y ella cae varias veces pesadamente al suelo. Se terminó el juego, me digo. Ella está muerta. Y comienzo a buscar, con mi boca en su cuerpo, el diamante perdido. Y sus movimientos vuelven a ser como de camellia. Y frente a mi sorpresa aúlla, y en ese aullido toca los confines del cielo. Y esta vez lo sé, no habrá poema que contenga ese grito. Cuando volvía, despeinada y maltrecha me decía. Eres un tonto. Me veías volar y ni siquiera intentabas alcanzarte. Así, cualquiera volar. Cuando volaba, te veía sobre la cama esperándome y cada vez más alto me volvía más loca. Inmensidad, cerca del cielo, en esa soledad, más que gozar, el espanto se anudaba en mis ojos. Y aterricé rápidamente y ahora te prometo volar siempre contigo. Y en ese gesto, una vez más, moría. Aplausos ¡Gracias! Bueno, algo de miedo tengo. Esto ya desde el 2000, ¿eh? Algo de miedo tengo mucho. Vivo como asustado, como si no hubiese pagado los impuestos, como si hubiese mirado lo que no debía o me hubiese apropiado de mi trabajo. Bueno, qué mal que le he pasado, pero qué mal, agachándome todo el día para evitar el balazo que sería certero en medio de los ojos de no haber vivido estos últimos años agachándome. Era la parte de las cloacas que sobresalía. Con la cabeza rajé el suelo, conocí el amor. Con la cabeza torcidita, para ver llegar al agresor, descubrí sus piernas de brillante desnudo. Quise besar sus nalgas de nácaro de lirio y mis labios besaban con fervor la vera. La vez esa mujer se burlaba de mis cosas. Hacía como que bailaba sobre mi cabeza y me tiraba un beso con la mano al partir, indiferente, como si yo pudiera alcanzar algún beso. Después al trote, movía sus caderas con intención, diciéndome tal vez que si la amaba, la siguiera. Le pregunté al primer transeúnte si me ayudaba a levantarme y el pobre con ternura me preguntó, ¿por qué? ¿Acaso te preocupa algún sueño de amor? Es un amor sin límite, le dije al caminante. Un amor que alejándose me quiere en libertad, libre de pies, de manos, de palabras. Todo para el amor. Último. Arrántame la vista, amada. Es que esto fue más. Tengo que empezar por este libro. ¿Cómo? Otro recital. ¿Cómo? Otro recital. Bueno, sí. Dentro de cinco años, ¿no? Dentro de cinco días. Es que viene cinco días. Dentro de veinte minutos. Arráncame la vista, amada. Arráncame la vista, amada. Le dije sin mirarla. Y ella, acostumbrada a mis palabras, bajó el telón. Quedamos al besarnos de este lado del mundo, sin ver lo que pasaba, sin mostrar lo que hacíamos. Devuélveme la vista, amada. Le dije sin mirarla. Y ella, acostumbrada a mis palabras, subió el telón. Quedamos al besarnos de ese lado del mundo. Lo vimos y lo mostramos todo. Mas todo daba igual. Déjame como estoy. No toques mi delirio. Algo te doy amándote y nadie se da cuenta. Algo me guardo para mí del amor, pero no siento nada. No somos náufragos perdidos. Aún no hemos partido. Aún amada, nadie ha llegado al puerto. Y al llegar, no habrá barca esperándonos. Solo la bruma de la orilla espera. Sin novedad, sin mundo, volvimos a la página. Ya fuimos ciegos, ya fuimos videntes. Ya dimos de beber a quien no amaba el agua. Nos sentamos a comer en la mesa de los ayuradores. Y una cama vacía de amor, la llenamos de lágrimas. Ya fuimos la luz que no se enciende, aunque de golpe aparezca Aladino. Ya fuimos los condenados de la tierra y el dolor de quien nada tiene para sí. Somos ahora, como los árboles perennes, que una vez plantados, nos dejan de crecer. Más allá de los soles, del viento, de la lluvia. Más allá de los tiempos, del amor, de la muerte. Bueno, a mí para terminar me gustaría leerles un caso clínico. ¿Le digo cuál? Un día me pidió que la matara. ¿Eh? Sí. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Es un caso clínico. Escribí el poema. Yo escribí el poema. Ah, si la curia está gente. Sí, sí, un poco la curia, sí. Doctor, un día me pidió que la matara y yo me lo pensé. A tus amigos puedes decirle que no te amaba tanto, que me fui con un hombre que permite el silencio. Todos los amigos entenderán. Me fui con un hombre que amaba con frenesí todos mis defectos. Nadie preguntará por la que sólo goza cuando sobre la piel el amor deja huellas, marcas que atestiguen que estuvimos allí amándonos. Éramos únicos en esa soledad. Tú enamorado de mis gritos y yo del dolor. Tu cuerpo no existía. Sólo tu brazo firme golpeando las nalgas de la muerte. A tus amigos, diles que un día me cansé de tus modales delicados, de tu timidez, que yo quería un macho a mi lado, que me obligara a amar, que me pegara siempre. Y tú estabas lleno de palabras. Tu brazo al pegarme siempre tembló. Cuando tu brazo dejó de ser tu brazo y fue el viento de fuego del desierto, la helada razón de los glaciares árticos Ese día gocé. Ese día gocé. Desde la marca al alma. Ese día el dolor gozó en mí como nunca. Hielo sobre fuego y no se derretía. Era un cristal que atravesaba el fuego y al chocar con la piel se diluía. Al recordar, hielo y fuego eran el mismo sueño. Quiero que intervenga la justicia, decía ella. Que se abra un expediente, que se investigue nuestro amor. ¿Quién es el asesino? Tus manos que apretarán mi cuello hasta el orgasmo o la tarde de otoño donde ciegos atravesamos las calles del delirio donde una gran maldad naciente me hacía gozar. ¿Quién es el asesino? Este pobre hombre sin destino que solo desea mi deseo de morir en sus brazos. Oh, la pequeña mujer que invade su cerebro cuando me llama puta. ¿Quién es el culpable? ¿Quién? Si cuando su brazo se alzaba omnipotente contra el mundo era la fuerza de su brazo mi deseo. Le digo no a la vida para poder amarte. Me hundo entre las piedras amargas de tus universales reflexiones. Esquivo bruscamente caricias comprometedoras y caigo infinita en mi propia alegritud. Hoy no es el goce que nos llama. Hoy es la muerte la que quiere gozar. Pégame. Soy esa puta que siempre quisiste maltratar. La esclava por amor que siempre ambillonaste. La mujer extranjera y sin familia que nadie reclamará. Mátame. Llénate para siempre de mis gritos de goce con la muerte. Toma distancia de nuestro amor pidiendo piedad y mátame. Haz como que juegas con mi cuello y rómpelo. Desprecio tu cobardía, tu demencia varonil y muero sin que me mates. Sin matarme muero. Siembro en tu vida la duda, la sospecha, no me has matado, no. Y sin embargo eres el asesino, el que viola a su víctima mientras agonizaba. Escríbeme un poema, no te olvides. Dibújame en la calma, sonrisa eterna. Pon, tersura en mis pechos y en mis nalgas la salsa de la vida. No dejes de decir en el poema que yo también te amaba. A mis mujeres amadas, a nuestras novias amadas, le dirás toda la verdad. Un día me pidió que la matara y la maté. Y a cada una de ellas, mis amadas, le hablás en secreto de nuestro amor y del grandioso momento de mi muerte. Ellas se volverán locas y buscarán el goce del dolor y tú serás el asesino en serie que la historia jamás olvidará. Ten un destino. Pégame más fuerte. Más plato. Más plato. Voy a leer uno de los poemas de la mujer y yo que son un poco más festivos. Secha vuestra vio, nos preguntábamos, cuando harábamos los caminos donde el sueño abre su puerta para que sean posibles los arrebatos. Ella siempre me hablaba de un amor increíble, donde el mundo y el cine se confundían, donde la fantasía de amar era el amor y todos los amores, aún rotos, eran eternos. Sintiendo que no podré amarla tanto, le digo, solo me está permitido lo que se olvidará. Por eso mis amores son leves y ligeros. La historia de mis versos barrerá mi vida. Por eso vivo todo lo que nadie sabrá. Cuando ella me besa locamente y su pasión me inunda, me lleva más allá, con discreción escribo en el cuaderno. Su pasión liberada me remonta hasta el mar, sin irse y sin venir, su quietud y su vértigo. Cuando dejo el cuaderno y la miro, ella vuelve a besarme locamente y un vaho de su sexo de otoño me hace perder el hilo y el cuaderno. Y yo también ahora la beso locamente y ella se aleja de mí como de bruma y sus palabras son el corazón de la noche. Hay un amor querido que nunca llegará y es de ese amor que se habla en el poema un decir sobre un aire que nadie respiró una verdad del agua que no calmó la sed. Hoy, amado, te diré toda la verdad. Somos toda mirada y nada vemos. Esa luz de tus versos es luz futura. Nosotros vivimos en plena oscuridad. ¡Aplausos! 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 Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz. Agonzando, el canto se hace más fuerte que viviendo. Gracias.